Esta esquina es una... estamos de toda la vida acá, mis viejos y yo. Mi viejo tiene la panadería, lo que es toda la esquina, y yo tengo la estuviación al lado. ¿Cuántos balazos recibieron en el local? Seis balazos. Seis balazos, en el cual cuatro ingresaron al local y había una persona trabajando ahí. ¿Cómo a qué hora fue esto? Doce menos cuarto de la noche. Un panadero que estaba produciendo. Exactamente. Impactaron las heladeras, rompieron las heladeras. Se rebotaron por todos lados, pasaron puertas y todo eso. Complicado. Y últimamente estos hechos, supongo que debe ser una especie de mensaje intimidatorio, mensaje mafioso, por así decirlo, de algún sector que tuvimos conflictos hace un par de semanas. Obviamente no podemos dar nombres, pero está relacionado con bandas que vos producías hasta hace muy poco y que dejaste de hacerlo. Suponemos que sí, porque, a ver, no tiraron ningún balazo a la oficina de Buenos Aires, no tiraron ningún balazo a la productora nuestra, que es así como yo estoy acá en Santa Fe, hay una mujer que está en Córdoba. El mensaje fue acá. Entonces, por ahí, supongo que debe ser por algunos conflictos que se vieron últimamente en redes sociales. ¿Estás preocupado por esta situación? ¿Es algo que se da relativamente seguido en la movida tropical, este tipo así de mensajes intimidatorios? Como te dije, de chico estoy, nunca viví nada parecido. Lo que me preocupa es mi familia, yo tengo nenes chiquitos, 15 y 3 años, mis padres, mis hermanas, somos muchos y somos toda familia laburante, ¿entendés? Entonces, por ahí, no estamos acostumbrados a acordarnos de ese sistema así. Si bien yo estoy en la música, pero nunca viví nada parecido. Entonces, es complicado, por ahí no caí todavía. No, 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 no.